No hay cosa más bonita que sentir frío en Miami. Hoy amaneció el día un poquito nublado, así como cayendo unas pequeñas goticas de agua, que ya se quede un poquito de frío. Lo normal aquí es andar sudando chorros. Hoy está el día así. Lo más posible es que mañana esté un solazo bárbaro, porque esto es Miami. No hay cosa más bonita que sentir frío. Que tiene ahí unas pelotitas. Mira, tiene unas pelotitas y algunas las he visto abiertas. Voy a seguir dando una vueltecita por acá. Es que estoy impresionada con el fresquito que está haciendo. Eso está muy bien, porque bueno, así no voy a sudar. Solamente voy a caminar por aquí mirando. Han hecho muchísimas cosas que están bastante bien en este lugar. Aquí mira, para patinar o yo sé, para montar en bicicleta o lo que sea. Esto está genial. Mira este árbol, esta palmera, lo que tiene. Yo creo que estas son flores que en algún momento se abrirán. Todos estos están, hay muchas palmeras de estas y todas tienen esto. Y sé que no son las hojas, porque las hojas son esas que están arriba. Así es que esto debe de ser como una flor que en algún momento se va a abrir y hará así como más bonito. Y bueno, han plantado muchísimos de estos mismos árboles con las flores blancas. ¡Ay, qué bonito ese pajarito que estáis viendo ahí! ¡Ay, precioso! Espérate, no me huyas. ¡No me huyas! ¡Seamos amigos! No escapes de mí. Total, mira, yo soy muy amigable. Yo no hago daño. Bueno, prometo no tocarte. ¡Qué lindo eres, cariño mío! ¡Ey! ¿Dónde vas? Te lo digo que yo soy muy amigable. Yo no hago daño. No te voy a molestar. Bueno, voy a seguir por aquí. ¡He visto por acá! Han hecho como unos pequeños, dicen... Uy, es que aquí está todo... Mira, con el viento que hace ir pasando bajo estas palmeras, no sé si es buena idea. Porque aquí, como me caiga un súper cocazo, es que vamos, directita, directita al hospital. ¿Estos árboles están llenos de cocos? ¡Muchos cocos! ¡Muchos cocos! ¡Muchos cocos! ¡Muchos cocos! Lo bueno de aquí, Miami, es que todo es verde. Todo es verde. Todo está muy, muy verde. Y luego, aquí han hecho unos diseños, mira. ¡Oh! Ahí está viendo otro pajarito. ¡Hola, guapísimo! ¡Hola, preciosidad! Oye, escucha. Escucha. ¡Qué guapo eres! A ver, me voy a acercar. Yo prometo que no soy peligrosa. Venga, ven conmigo. ¿Por qué eres tan bonito? Mira qué hermoso eres. ¡Adiós! Bueno, ni tan adiós. Lo veo, está por ahí. Está ahí. Está comiendo. Sí, resulta que ese fruto que tiene esa palmera, este fruto que tiene esta palmera, gusta muchísimo a las lagartijas, a los patos, a los pajaritos. Y yo un día agarré uno y lo probé y no está rico, pero debe de ser que a ellos sí les gusta el sabor que tiene. El paladar de los humanos, creo que somos como de otra manera. Pero, mira, mira qué bonito esto. Es una tipo mariposa. Sí, como una señora mariposa. Que tiene una estrella. Está como mirando hacia arriba. Esto está así. Hay muchas cositas aquí. Por aquí estoy viendo otro. Tampoco es que sea un súper gran diseño. Pero, mira, me han puesto luces y todo. Es como una piedra. Con unos diseños ahí. Y además tiene un nombre. Se llama lluvia del... Oh, lluvia de meteoros. Meteoro. Meteoro, sí. Color. Meteoro, show. Color. Bueno, sí. Pues así es como se llama. Pero este meteoro, me parece a mí que tiene ojo, boca y algo así. Esto tiene... Aquí como que se pegaron un montón de cosas ahí en esta piedra. Porque si son meteoros, según dice el escrito, que no me la creo, que esto sea solamente es el diseño. Y luego se puede seguir por aquí caminando un poco. El parque no es que sea demasiado grande. Pero su grandeza está en esto. En los cuadros que tiene. De repente te encuentras una y otra. Mira esta. Esta tan Robocot. Qué hermosa. Me parece muy bonita. Me gusta su cuerpo como de pescado. Y luego entre medio le van saliendo un montón de tubos ahí. Como digo, un poco Robocot. Y luego seguimos caminando por aquí. Vamos a ver qué encontramos. Aparte de algunos pajaritos llamándome. Es que los pajaritos me saludan. Me quieren. Yo también. Yo también los quiero mucho. Y toda esta zona está toda llena de pajaritos normal. Todo lo que es Miami está. Hay muchísimas aves. Hay mucho tipo de animalito. Y donde quiera que vas caminando lo vas encontrando. El día de hoy aquí en el parque no hay absolutamente nadie. Porque están cayendo goticas de agua. Y por tanto todo el mundo pues debe ser que está en casita. Mira este árbol. Mira este árbol. Este árbol parece como cuando estás en África y miras a las cabritas. O a las jirafas que suben la cabeza y comen y comen. Bueno, una jirafa aquí comería de pie tranquilamente. Mira qué bonitos. Hay muchos arbolitos de estos. Y hay otro tipo de árboles que no sé cómo se llaman. La verdad que no les sé el nombre a ninguno. Pero está todo lleno de animalitos. De plantitas así muy bonitas. Esta plantita me parece que la he visto en pequeñito. Y nunca la había visto así en grande. Esta plantita tan bonita. Tiene una flor así muy muy pequeñita. Mira qué florecilla tiene. Y luego sigues avanzando. Porque es que aquí hay una gran variedad de plantas. Mira esta. Esta tiene apenas una florecilla aquí. No tiene muchas. Solamente esta. Seguro que huele rico. Tengo manía de oler todas las flores. Porque que huelen rico. De ahí es donde se sacan los aromas a perfumes de las plantas. Porque las plantas son tan bonitas. Sigo avanzando por este lado. Como digo no es un super parque así gigantísimo. Ahí mismo tienes las casas al lado. Pero está vallado. Está cerrado. Y no cobran entrada. Y o sea está abierto. Está vallado. Y tiene una portecita abierta. A lo mejor en algún momento la cerrarán. ¿Qué quieres? Hay un pajarito ahí llamándome. Mira. Estos. Bueno. Vuelvo a encontrar este tipo de árbol. Que es. Yo veo las jirafas. Que les encanta comer estos tipos de árbol. Así. Jirafas. Cabritas. Pero tienen una flor. Qué espectacular. Como pomponcitos. Así. Mira. Peluchitas. Son flores así como peluchitas. Tiene una gran cantidad. Así. Todas estas flores. Y todos estos árboles. Estos de aquí los veo más grandes. Más desarrollados. Estos están bastante bien. Y sigo dando la vuelta. Porque está como. Como digo. Este lugar está espectacular. Para montar en bicicleta. O con patines. Una patineta. O algo así. Esto está genial. Por cierto. Me están llamando. Sigo avanzando. ¡Oh! Por este lado. Y estoy viendo algo. Parece que alguien ha venido a dejar una barquita aquí. Una lanchita. Ya está como bien viejita. La lanchita esta. Vamos a acercarnos. A ver qué tiene dentro. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Mira qué bonito. Y de repente estoy viendo allá. Estoy viendo una chica. Unos pedruscos o algo parecido. No sé. Unos pivotes ahí. Unos pedruscos. Unos pedruscos. ¿No? ¿Por qué tiene dentro? Unos pedruscos. Allí. Unos pedruscos. ¡Qué guapa! Por Dios, qué bonita es. Dime si no es preciosa. Es una preciosidad. Es una ancla. Es el pechito de un barco. Una ancla. Y esta podría ser la sirena que va adelante. Madre mía, qué bonita. Qué bonita. Mira. Mírala toda así. Es guapa, guapa. Me encanta. ¡Hola! ¿Han visto? ¡Qué cosa más preciosa! Le han hecho absolutamente de todo. Tiene su carita así tan fina, tan delicada. Y luego todo su cuello, su cuerpecito así. Esto cuando va delante del barco y va ella así como el Titanic. Mira qué cosa más bonita. Y tiene toda su ropita, el cabello. Es de madera, ¿eh? La estoy viendo que es de madera. Y tiene todo su cabello así por el aire. Y luego, mira las alas que tiene. Mira las alas. Qué diseño tan precioso tiene de las alas. Y como es una sirena, las sirenas no tienen pies, continúa con la colita así hacia allá. Hacia allá. Esto es auténticamente que me he quedado fascinada cuando la he visto. Creo que es lo más bonito que hay aquí en el parque. Todo está precioso. Pero esto, esto es... Esto tendría que estar en un museo. Bien cuidadita, bien preciosa, bien linda. Mira qué carita tiene. Ay, por Dios. Es que me la como a besitos. Qué hermosa. Bueno, pues esto es lo que he visto por aquí porque quiero ir a ver más cositas por ahí. Pero aquí se queda partecita de mi corazón. Perdón. Estaba observando aquí atrás mío. Estoy viendo un cuadro. Pues en este cuadro que está siempre en el mismo jardín donde estamos que se llama el jardín del arte. Lógico. Con tanto arte, pues ¿cómo se tiene que llamar el parque? El jardín del arte. Mira este cuadro que está aquí detrás. Está chulo. Es muy, muy bonito. Esta es la forma que tiene por delante. Pero no sé la forma que tiene por detrás. Voy a dar la vuelta y a ver cómo se mira. Es auténticamente bonito, bonito. Estoy sentada. Aquí enfrente hay unas sillitas de estas así que no se las puede llevar nadie. Pues hay como estos asientitos. Pues estaba sentada y dándole de forma por mucho rato viendo este cuadro. Miré muchas cosas. Miré muchas cosas. Por la parte de aquí arriba, aquí, 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 yo miro unos candeladros como si fuera una lámpara con unos candeladros, con una vela, una a cada lado. Aquí hay, me parece que fuera un asiento con una señora, pero que en vez de una señora es como una flor así. Allá abajo miro como una vasija saliendo unas hojas y unas flores. Parece que hay una mesita en medio como con un frutero. Bueno, eso es lo que yo miro. De ahí cada quien puede mirar lo que quiera. Hay muchas cosas ahí. Vamos a ver qué hay del otro lado de este cuadro. Bueno, del otro lado de este cuadro es así, un poquito más pequeño. El otro es que lo rellena todo, todo, todo. Aquí, pues, es de esta manera, así, y está firmado en la parte de arriba. Así que muy bien. El jardín del arte. Hermoso. Verde. Es lo que me gusta de Miami. Este verde. Mira, 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 mira. Qué verdor. Mmm. Cuánto verde y cuánta frescura. Cuánta maravilla. Ya. Mmm. Estoy encantadísima de toda esta. Bueno, por cierto, ha parado de caer goticas de agua. Han estado caendo y caendo, caendo goticas de agua, pero de repente, pues, ha parado. Y de repente ha parado la lluvia. Volviendo al cuadro. ¿Sabes cómo se llama este cuadro? Se llama la dama grandiosa. La dama grandiosa. O sea, que lo que yo estaba viendo ahí, que es como alguien sentado con flores y así, pues, esa es la dama. Así mismo. ¿Eh? Qué bonito. Las palmeras que tienen estos salientes aquí, que yo pensaba que en algún momento le van a salir flores, pues, mira para ahí. Mira lo que le ha salido. No es una flor así como que, wow, qué maravilla, qué hermoso, qué preciosura. Pues, no, no es así. Pero luego de aquí saldrá, pues, esto no va a dar cocos, ¿eh? Porque este no es una palmera de cocos. Pero puede dar unos frutitos que me imagino que serán pequeñitos por la forma que tiene ahí toda chuchurrilla la florecilla. Y cuando vas caminando y caminando entre tanta maleza y de repente... ¡Tarán! ¡Tarán! Mira cómo se le mira. Pareciera que... parece que las plantas que le han colocado al lado fuera el cabello de esa cara que sale ahí tan blanquita. Porque luego continúa por aquí la calle. Pero mira, mira. Si no parecen esas plantas la... el cabello de esa planta. Esto. Perdón. El cabello de esa cara. Mira, mira qué bonita. Es solo un rostro, ¿eh? Solo un rostro. No tiene nada hacia atrás. Es un rostro perfecto que te mira así con cara de incredulidad. Como no me la puedo creer. De verdad. ¡Guau! Pues esa es la cara que tiene. De susto. Esta cara se llama Ideas al Viento. Y entonces tiene como tirando hacia atrás el cabello. Que en este caso serían las plantitas. Y con el viento... ¡Oiga! Esto está igualito como dice Ideas al Viento. Con este viento es que... y se mueven así las plantitas. ¡Bello! ¡Precioso! Realmente en España, y me imagino que en todas partes del mundo, está muy de moda unos ganchitos de estos de pelo para colocar en la cabeza, para sostener el cabello. Y está muy de moda esta florecita. Esta. Mira, aquí la tienen. Aquí la tienen. Esto es como beige con el fondo amarillo. Pero las hay en rosita, en rojo, en varios colores. ¡Ay! ¡Tate quieta! Es que hace tanto viento y está muy de moda. Y es esta florecita. ¡Mírala! ¡Qué bonita es! Pues esta es al natural. Y las hacen y anda todo el mundo con una de estas. Con un ganchito en el cabello. Un ganchito plástico. Y mira. Pues es idea de esta plantita. De este árbol. No tiene muchas florecitas ahora mismo. Solamente esa. Pero bueno, suficientes como para enseñarlas. Ah, y luego tiene aquí este otro. ¡Mmm! Esto tiene que oler rico. ¡Hermoso! ¡Me encanta! Y voy a pasar por aquí en medio. Porque hay muchísimos arbolitos de estos. Pero como digo, no tiene tantas flores. Nomás las que enseñé. Y ¡Anda! Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Acabo de ver otras por aquí. Acabo de ver otras. Y en color rosa. A ver, a ver, a ver si se las puedo enseñar. A ver. A ver, a ver. Ahí está. Ahí está. En color rosita. Es que como no tiene demasiadas. Lo poquito que hay. Pues está aquí. No estamos en temporada de las florecitas. Pero mira. Aquí están en color rosita. Antes te las enseñé como en beige con algo más amarillo en el centro. Y esta, pues en nada, en color rosa. Este parque me parece que no es tan joven. Que no es un parque que lo hicieron ayer, digamos. Porque tiene árboles con troncos como este. Que eso indica que este árbol no es tan joven. Y estoy viendo acá otros dos. Mira qué pedazo de troncos. Estos árboles no son tan jóvenes. Eso significa que este parque, o por lo menos estos árboles, llevan aquí mucho, mucho tiempo. Estoy viendo más cositas por allá al fondo. Voy a ver qué es. Como puede ver, aquí tienen absolutamente de todo. Con el aire que está haciendo aquí, voy a tener mucho cuidado. Porque con el aire, los árboles grandes suelen soltarse alguna rama. Y si le cae a uno la cabeza, el cuerpo, lo que sea, pues es un problema. Es un problema que no está bueno. Bueno, mira, aquí tienen tres cuadros. Aquí tienen tres cuadros y una imagen de un... Anda, anda, yo creo que este es el Quijote. Yo creo que este es el Quijote de la Mancha. El Quijote. Vamos a ver. El... ¡Sí, señor! ¡Sí que lo es! Mira. Mira lo que dice. A ver, a ver, a ver, a ver. El... Don Quijote de la... De la Mancha. ¡Toma! Don Quijote de la Mancha. He venido desde España para ver a Don Quijote de la Mancha. Aquí, en Miami, en vivo y a todo color. ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Miguel de Saavedra! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Ay, su libro con sus molinos! ¡Con sus molinos de viento! ¡Qué lindo! ¿Y dónde está el señor Sancho Panza? No le veo. ¡Hola, burrita! ¡Hola, burrita! ¡Mira por ahí! ¡Guau! ¡Mira este libro! ¡Ya está! ¡Cuántos libros tiene! Y... 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 Bueno, y la pluma. La pluma para escribir. No me acerco. Y aquí tiene, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Su protección! Los pies ya están así todos viejitos. La pluma ya está toda viejita. Veo que algún libro ya está un poco descacharradita. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡El libro más leído del mundo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Y luego hay otros cuadros aquí alrededor. Hay otros cuadros. Los puedo ver. Los puedo ver. ¡Anda! Parece que por detrás también tienen algo. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Oh, sí, 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 sí! Tienen aquí... Estos cuadros tienen por acá también. Están enfocados. El tiempo les va haciendo mella, ¿eh? Todos estos cuadros, el tiempo los va... Les va haciendo lo suyo. ¡Mira! ¡Me gusta! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Mira! 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 Voy dando la vuelta. Para poderlo enseñar así. Y sigo por acá en medio. No sé qué es esto. No sé qué es esto. No tengo ni idea. A ver, ahí tiene un escrito. Algo así de una flor. Vamos a ver aquí. Este cuadro sí puedo entenderlo. Bueno... Aunque no lo lea, lo puedo casi entender. Y este cuadro se llama... ¿Cuál es tu sueño? Pues no sé cuál es mi sueño en este momento, pero... Bueno, este parece que es una parejita abrazada. Me parece a mí. Ahí los dos acurrucaditos y punto. Y sus sueños ahí en... Alrededor. Y sigo dando vueltecitas aquí por todo el parque. Y voy mirando más cuadros, más obras de arte. Algunas... Pues... Esta. Esta tiene doble cara. Esta tiene doble cara. Cara para aquí, cara para allá. Y bueno, según la cara que tú quieras. ¿La quieres roja o la quieres azul? Y luego aquí, 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 aquí. Esta. Esta tiene un hoyo en medio. Ah, no, no es un hoyo. Es un cristal. Esta lo que tiene es un cristal. Hello, hello. Hello, hello. Hola, 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 hola. A ver, me regulo el pelo que está por acá. ¿Por dónde anda el pelo? Ah, no, que no es el pelo. Es el teléfono. Es el teléfono. Creí que era el pelo que lo tenía delante. Ah, pues sí. Ahí estoy. A ver, a ver, a ver, a ver. Arriba, abajo. Y luego estoy viendo aquí que hay una pareja queriéndose un montón. Esta también es otra obra de arte. Unos pajaritos que me quieren. Una obra de arte, una pareja ahí queriéndose. No sé ni cómo es que se quiere. Están unidos. Unidos por la cerámica. Vamos a ver. Oh, están abrazados. Besándose. Oh, sí. Unidos en un gran, en un gran cariñito. Voy a seguirle dando la vuelta. A ver. A ver cómo va este diseño. Y así. Bueno. Y los pajaritos que están por aquí todo el rato. Me gusta. Voy a ver por acá qué más encuentro. Voy a seguir. Voy a seguir. ¡Ayúdimos la feña! Ruito. Díaz. Deportar a la rentaatura. Gracias por ver el video.